porque no porque se mira chuca arruinada de nutrida como es la palabra decrépita de crédito que sentí una infidelidad en tu cara y el bruto es chula porque no la gente la onda poniendo la cara cada ratito pero como yo estos días ha faltado mucho allí me contaron pero no qué dice que ya dejara chubar si quieres dejarlo ya no todos los dos el problema va a ser que ya es la hora y me confunda ahorita te acabas de escuchar como la ves que va a dar las maletas y va a pasar allá por la vez de la deis y se la va a llevar los dos hombre fuera de aquí pues vaya para que tengas sí que aquí te va a hacer el favor y te va a llevar de la mano también dice cuando se vaya a las 12 de la noche hoy te va a llevar con él de la mano que kill y te va a llevar te va a hacer el favor que kill y te va a hacer yo no he echado a nadie pero dice que vaya así pues vaya 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 eso pues vaya chico solo dice como preguntando es que el sapo le anda rogando que no te vayas y que cree que le dice cada vez ayer estoy viendo una foto bien sexy estudiar con eso le dice así toda la mañana vino a chicle que no contaste de las que estaba besando el cacho así mira y a dónde quedo yo este bicho no me gusta porque el ciso de raya no me gusta y el sapo sapo son marica porque andamos iguales los dos lo que estaba diciendo en unos vídeos es que acá más lo que le ha gustado es mi raya y el cemento desde franklin ya lo conoce es como lo que este loco me dijo ayer de la ciudad así que pedirle disculpas yo pensé que es lo de faezca contale como le pusimos a prueba ahora si ahora don Pedro mandamos a jalar 60 sillas 60 pero 60 entre no es nada con la punta de los dedos la traigo yo y mire camarón me lleva al musculoso y le voy a poner una tía a él y mire de cama cuando estábamos allá le puse 12 sillitas 12 y viene yo y le dije diablo le dije yo te voy a poner 25 basta bueno y usted sabe que una hay que poner más bruto y le puse las 25 al diablo y vino el diablo bien original caminó sin andar pujando sin andar haciendo ningún problema y viene el otro camarada juela que a músculo le dio algún día algún día yo así le digo mi gana de echarle la silla este mío ajá te voy a poner las 25 yo no me llamo se puso a murmurar a murmurar 12 sillas le puse y mire como venías con 12 y este con 25 no jodas mire mire como venías la patenta la venía mire hasta viendo la burla venía mire para que esos músculos pues yo le digo que no se dejen de aguantar ni que luego se dejen de sucio por cama mire ajá no no va a aguantar nada mire por aquí la bota mire camarada mire mire aquí ya no aguantaba mire mire ahí las íbamos a ponernos mire mire mira la cara ya no aguantaba ya no aguantaba mire la bota mire 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 con razón se ven todas quebradas después mire la cámara mire o sea que por eso te ha puesto el nombre ese Chugare mire pero escuche a Chugare le dice asteroide le dice esteroide ya sabes cual es la experiencia de asteroide mire le dice con esteroide decirle que va a engañar si yo digo que los dos van con uno va con alguien y el otro con él mona mire como quedó la mona vení mi amor mire que bonita mire 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 pero no sé pero la verdad yo no sé de maquillaje pero pero de la cara no me refiero a eso la base mire ella que sabe de maquillaje es también porque ha sido una de las reinas igual que ves y ahorita se pueden sentir bien cargadas y todo eso pero conforme vaya pasando el día le va a ir bajando un poquito todo eso y ya con el avial ya con el avión se va a ver más bonito no tenemos una foto de cuando se maquillaron para los 15 de la laura ah porque ay 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 para apagar las luces 1 2 3 no me convence eso es lo que me ha juntado como que son ciencia años oye el pollo oye el pollo le pira más hojas definitivamente oye echáselas todas para recoger chugar al suscriptor lo apuesto que estoy mirando chugar como son este montón de florindas que han traído aquí quien porque estas como Kevin usted quiere ser mi chavo no el es el mio a otra no está como la norma solo chapines le gustan como sanmigueleño 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 que pedo sanmigueleño pues si este kilis y ese va a ser maquillaje es que no es que se vean cargado llevan trajes de fantasía llevan mucho brillo más color es que yo la veo muy pálida si eso no se es que la veo muy pálido es que yo creo que es mejor tirarlo así para arriba y que caiga pero mire pero espéreme espéreme yo le voy a decir algo espérate a vos te gusta a vos que sabes de maquillaje esto si me gusta no eso si yo digo la cara los ojos si está bien que le faltaría a su gusto porque esta bicha si se maquilla bien cuando quiere maquillar